Sor Natalia Magdolna, de las Hermanas del Buen Pastor de Santa María Magdalena, nació en 1901 cerca de Pozzoni, en la actual Eslovaquia. Murió el 24 de abril de 1992 en olor de santidad. En Hungría empezó a tener locuciones interiores y visiones sobre el destino de Hungría y del mundo, aunque ya de niña había tenido fuertes experiencias místicas. Mensajes a Sor Natalia Magdolna sobre el Purgatorio Dijo Jesús a Sor Natalia Magdolna, Ustedes no deben estar tan ansiosos acerca del destino de los difuntos. Si quieren orar por ellos, solo digan, Jesús mío, yo no me inquieto por esta alma, confío en tu misericordia y bondad, hágase tu voluntad. Tú sabes cómo quería esa alma. Oración por las almas del Purgatorio Una noche Jesús me pidió que orara por las almas del Purgatorio. Eran las cuatro y media y yo quería terminar de escribir mi diario, cuando Jesús me dijo, Hija mía, aunque respeto tu cansancio, quiero pedirte que no te vayas a dormir hasta que pongas por escrito el estado de sufrimiento de las almas del Purgatorio. Yo quiero que mis hermanos sacerdotes se unan a la cruzada de oración en favor de las almas que sufren en el Purgatorio. Ahora quiero aliviar a aquellas que durante su vida con frecuencia me pidieron a mí y a mi madre en la oración que tuviéramos piedad de ellas en el momento de su muerte y cuando estuvieran en el lugar del sufrimiento. Jesús me llevó entonces a un lugar tan grande que yo no podía ver el final. Aunque el lugar estaba oscuro, las almas allí parecían estar calmadas. Había un sinnúmero de almas. Llevaban ropa negra y estaban arrimadas unas a otras. Todas parecían inmóviles, sin palabras y muy tristes. Mi corazón casi se quebraba al verlas así. Supe que estas almas no recibían ayuda alguna de nadie en la tierra, ni oración, ni sacrificios. Sabían que la hora de su liberación no había llegado todavía, pero confiaban en que no dilataría mucho. Después de eso Jesús me llevó a otro lugar similar. Allí las almas tiritaban en sus túnicas negras, pero cuando me vieron entrar con Jesús, todas empezaron a agitarse. Yo tenía mi rosario en la mano para rezar por ellas. Cuando vieron el rosario, todas empezaron a gritar, «Rese por mí, querida hermana, rece por mí», y trataban de sobreponer su voz, gritando más fuerte, solicitando mis oraciones como una nube de abejas. Aunque todas gritaban a un tiempo, yo podía distinguir la voz de cada una. Reconocí muchas de entre ellas, personas a las que conocí cuando estaban en la tierra. Vi algunas religiosas de otras órdenes, y también de la mía. Me espanté cuando una madre superiora se volteó hacia mí, y me pidió humildemente que rezara por ella. Después de esto, una religiosa, conocida mía, con sus manos juntas y tocando mi rosario, me suplicó, «Por mí, por mí», mientras un extraño sudor, no sé si en el alma o en el cuerpo, corría sobre ella. Después Jesús me llevó a un tercer lugar, donde había un sinnúmero de religiosas, paradas y sin movimiento. Mientras un fuerte sudor corría sobre ellas, se volvieron hacia mí, y me suplicaron que rezara el rosario por ellas. En ese lugar había luz. Yo pensé, «¿Por qué será que ellas me piden el rosario?» Entonces Jesús me mostró un rosario en el que en vez de las cuentas había flores, y en cada flor vi brillar una gota de la sangre de Jesús. Cuando decimos el rosario, las gotas de la sangre de Jesús caen sobre la persona por quien lo ofrecemos. Las almas del purgatorio están implorando continuamente la sangre salvadora de Jesús. El juicio particular En varias ocasiones Jesús me llevó al lugar del juicio individual. La última vez que fui, oré por un alma pecadora. Mi confesor me dijo que le preguntara a Jesús si esa alma se había salvado. Entonces Jesús me permitió ver cómo esta alma había sido juzgada. Yo pensaba que iba a haber algo aparatoso mientras no vi nada de eso. Puedo describir esta experiencia solo en imágenes. Vi a esta alma mientras se acercaba al lugar del juicio. A un lado estaba el ángel de su guarda y al otro Satanás. Jesús, en su divina majestad, los estaba esperando. Porque Él es el juez. El juicio fue rápido y en silencio. El alma pudo ver en un instante toda su vida. No con sus propios ojos, sino con los ojos de Jesús. Vio las manchas negras, grandes y pequeñas. Si el alma va a la eterna condenación, no siente ningún remordimiento por lo que ha hecho. Jesús permanece callado y el alma se aparta de Él y entonces Satanás le arrebata y la arrastra al infierno. Sin embargo, durante la mayor parte del tiempo, Jesús, con un amor indescriptible, extiende su mano y muestra el lugar al cual el alma debe ir. Jesús le dice, Entra. Y entonces el alma se pone un velo similar al que he visto en el purgatorio, blanco o negro. Y ella se dirige al purgatorio. La acompañan, Nuestra Señora y su ángel de la guarda, tratando de consolarla. Estas almas son muy felices porque ya vieron su lugar en el cielo donde les espera la felicidad eterna. Nuestra Señora no está presente en todas las fases del juicio, pero antes de que se pronuncie la sentencia, ella le suplica a su hijo como abogada defensora, exactamente como hace el abogado con su cliente, defendiendo en modo particular a las almas que durante su vida le fueron devotas. Pero cuando el juicio empieza, ella desaparece. Solo su gracia está irradiando sobre el alma. A la hora del juicio, el alma está completamente sola frente a Jesús. Después del juicio, cuando el alma está cubierta con el velo del color apropiado, entonces la Virgen aparece otra vez, se pone al lado del alma y la acompaña por el camino del purgatorio. La Virgen casi se pasa su tiempo en el purgatorio irradiando sus gracias consoladoras y salvadoras. El purgatorio es un lugar de purificación, pero también un lugar de felicidad. Las almas que esperan allí están aguardando felices el momento de entrar a la felicidad eterna. El énfasis es en la felicidad y no en el sufrimiento. olvidaba decir que el pecador que mencioné al principio sí se salvó. La Santa Misa Me había dado cuenta cómo en el purgatorio las almas están sedientas de la sangre de Jesús. Le pregunté a Jesús de esto y Él me dijo, Mientras en la tierra se siga celebrando una sola Santa Misa, mi sangre seguirá cayendo abundantemente sobre la humanidad y las almas serán purificadas. La plenitud de este misterio es conocido sólo por la Santísima Trinidad y permanecerá un misterio hasta que la última persona deje la tierra. Jesús mío, ¿y qué pasará si solamente una Santa Misa es celebrada en la tierra? Aún entonces, mi sangre será derramada abundantemente en las almas, tanto en la tierra como en el lugar de la purificación.